En Oaxaca, la Fiscalía del Estado activó el protocolo de búsqueda para la activista Mixe Sandra Estefana Domínguez y su esposo Alexander Hernández. La abogada y defensora de los derechos humanos denunció a políticos del Estado por compartir fotografías íntimas de mujeres indígenas. Con uno, José de Jesús Cortés, corresponsal, informa. La Fiscalía de Oaxaca investiga la desaparición de Sandra Estefana Domínguez Martínez, la activista Mixe que en abril de 2023 denunció la existencia de un grupo de difusión de pornografía y contenido sexual encabezado por un exfuncionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ella desapareció el 4 de octubre de este año en las inmediaciones del municipio de María Lombardo, en los límites de Oaxaca y Veracruz. Sandra Domínguez es originaria de San Isidro, Guayapan, en la Sierra Mije, y al momento de su desaparición viajaba en compañía de Alexander Hernández, quien también se encuentra desaparecido. El pasado mes de abril de 2023 así denunciaba la impunidad del funcionario frente al Palacio del Gobierno de Oaxaca. En el 2020 hubo la primera denuncia por una filtración de un grupo de WhatsApp donde estaban participando activamente funcionarios, le denominaron Sierra Triple X. Fui la primera denunciante porque mi foto la filtraron como foto de perfil de ese grupo. Había más de 140 hombres participando, se hizo la denuncia ante Fiscalía para la investigación. El funcionario aludido, quien actualmente forma parte del gabinete del gobierno del Estado, explicó en conferencia de prensa que las denuncias fueron políticas y que desea la aparición de la activista. No tengo nada en contra de ella, les vuelvo a aclarar o les vuelvo a decir, siempre se tomó como un tema político, yo así lo percibí, porque no hubo una denuncia como tal o que me citaran a la Fiscalía o que me estuvieran investigando, no hubo, o sea, nunca, jamás, pues. Entonces, como paisano, como conocidos, pues cuál es mi deseo, pues que aparezca con vida. Desde esta semana, la Fiscalía difundió las fichas de búsqueda de ambas personas para recibir información que ayude a dar con su paradero. Con uno, José de Jesús Cortés.